Muy pronto, conocerás a un nuevo héroe. Hola, ¿hay alguien aquí? Esta noche, Rodencia caerá. Las ratas están por invadir Rodencia. En tres días estarán aquí. La batalla por Rodencia comienza. Ratas, ¡ataque! Cuando el último reino mágico peligra, el más fantástico viaje se inicia. Un viaje lleno de peligros. ¡Corre! ¡Tengo que ir por las mochilas! ¡Corre! No lo lograrán. Ya falta poco. Lo dije. ¡Inti, ya va! Rodencia y el diente de la princesa. Hola. Vívela en 3D Aquí nunca nos encontrarán.